¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Y hoy les traemos imágenes desde el Llano Grande, municipio de Jukuapa. Siempre en el oriente de la república, pero esta vez el departamento de Usulután. Y a los que nos ven y son de Jukuapa, saludos. O si son del pueblo vecino de Chinameca, pues también saludos. ¿Qué tenemos acá? Pues nos dicen que son tres vacas Jersey disponibles, que todas van para segundo parto. Y para ser más específico, una de ellas ya parió, tiene 11 días de parida y está dando 15 botellas de leche. La otra está próxima a parir dentro de unos 20 días aproximadamente. Y la tercera está en su séptimo mes de preñez. Repito, son vacas Jersey. Repito el lugar, Llano Grande, Jukuapa, Usulután. Y ya sé, ya sé. Me están ahí diciendo, ¿y cuánto vales? Pues agradezco aquí al amigo que nos compartió el precio. Dice, por las tres están pidiendo 4,500 negociables. Así es que, ahí está. Entonces, querían precio. Ahí se lo dije, 4,500. O como dicen otros, ¿verdad? 45. Está bien, como se entienda, 4,500 dólares negociables. Entonces, la dinámica ya saben. Ahora que ya saben el precio, saben el lugar. Y quieren el número, pues se pueden comunicar con mi persona. Mi número es el 78153917. Si llama del extranjero, solo póngale más 503-78153917. Yo los voy a atender para poderles pasar el número del dueño de estas tres vacas Jersey. Que está en Llano Grande, Jukuapa, Usulután. Así es que ahí tenemos. Voy a repetir las características. Son tres vacas Jersey que van para segundo parto. Una ya tiene 11 días de parida. Está dando 15 botellas de leche. Otra va a parir dentro de 20 días. Y la otra está en su séptimo mes de preñez. Ahí está, ¿verdad? Y ahí en las imágenes las contemplas. Están bonitas, la verdad. Véalas, disfrútenlas. Y si le interesó, pues ahí manden un mensaje por WhatsApp. Específicamente por WhatsApp, ¿verdad? Porque me es más fácil ahí contestarles y pasarles el dato. Para mí es más rapidito, se los prometo. Pero si no, pues llámenme también. Y ahí vamos a ver cómo les pasamos también la información. Así es que agradeciendo ahí al amigo de Jukuapa. Ahí nos tiene esta confianza de poderles mostrar las imágenes aquí por medio de este canal. Ya anteriormente también lo habíamos hecho. Así es que ahí estamos siempre a la orden de todos ustedes. Entonces voy a quedar a la espera. Y si por cualquier cosa, también escriban en los comentarios ahí. Si piden el número, ahí también se los voy a proporcionar. Solo pídanlo, ¿verdad? Así es que esperamos ahí sus llamados. Bueno, sus mensajes por WhatsApp. Y si no, pues la llamada normal. Ahí estamos. Este es otro video de su canal El Salvador en el Campo. Gracias por vernos. Y los espero. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.